Muy buenas noches, la Honorable Corte Constitucional declaró hoy, esta noche, que es exequible el artículo que establece rápida discusión, fast track llamado, para la normatividad que desarrolle el acuerdo de paz. La señora presidenta de la Corte Constitucional consiguió esta noche una conferencia de prensa donde resuñó el alcance del fallo. Aquí estamos a parte de la misma. Voy entonces a leer el comunicado a propósito de lo ocurrido acerca de la demanda presentada por un ciudadano contra el acto legislativo 01 de 2016. Debemos precisar que ese acto tiene por título, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El ciudadano no demandó todo el acto legislativo. Eso es importante que se entienda. La Corte únicamente estudió los cargos que presentó el ciudadano contra el artículo primero parcial, en especial una parte de su contenido y el literal F y el artículo segundo parcialmente también del acto legislativo. Las preocupaciones de este ciudadano pueden concretarse en dos. Afirmaba que el literal F del artículo primero del acto legislativo que permite al Congreso adelantar reformas a la Constitución destinadas a la implementación del acuerdo final suscrito entre el gobierno nacional y las FARC en cuatro que permitían que se reformara la Constitución en cuatro debates haría que estas reformas se produzcan con un trámite equivalente al de las leyes, con lo cual se desconoce la estabilidad de las normas superiores y su especial resistencia frente a cambios motivados por coyunturas políticas determinadas. En segundo lugar, decía el ciudadano, señalaba que el parágrafo transitorio del artículo segundo del mismo acto legislativo podría sustituir un elemento esencial de la Carta, que se refiere a la separación entre las ramas del poder público debido a la amplia potestad que otorga el gobierno para dictar normas con fuerza de ley, también con el propósito de implementar el acuerdo final ya mencionado. La decisión de la Corte se basó en los siguientes argumentos y básicamente esta es la esencia del contenido de la sentencia. Como cuestión previa, la Corte estudió como presupuesto para iniciar tal examen si el acto legislativo tiene vocación de entrar en vigencia. En este análisis consideró, primero, que la refrendación popular prevista en el artículo quinto como condición de vigencia del acuerdo, una vez tomados en cuenta todos los aspectos relevantes, debe entenderse, primero, como un proceso amplio, un proceso de tracto sucesivo. Segundo, que incluya participación ciudadana directa. Tercero, en el que los resultados de esta sean respetados, interpretados y desarrollados bajo el principio de buena fe en busca de mayores consensos. Además, señaló que es posible que ese proceso concluya a través de una decisión libre y deliberativa de un órgano con autoridad democrática que puede ser el Congreso. En ese contexto, indicó que corresponde al Congreso evaluar si las condiciones descritas en esta sentencia se cumplen sin perjuicio de que se preserven otros espacios de participación destinados a asegurar en el plano político que el acuerdo alcanzado y la paz que persigue sean realmente estables y duraderas. Por otra parte, añadió la Corte que en la medida en que la caducidad o el término para que los ciudadanos puedan demandar los actos legislativos vence en un año, debía abordar el estudio de fondo para no generar una restricción o afectación intensa o afectación intensa en el acceso a la administración de justicia y el derecho de los ciudadanos a defender la Constitución a través de acciones públicas. En el análisis del primer cargo, la Corte Constitucional declaró exegible el literal F del artículo primero, es decir, el que hace referencia a la vía rápida que no es más que el fast track para las reformas constitucionales. Explicó que este artículo no sustituye la Constitución actual en lo que tiene que ver con sus cláusulas de reforma y su resistencia frente a coyunturas políticas, pues primero tiene como objetivo lograr la paz o la cesación de un conflicto armado, lo que representa un fin imperioso dentro de nuestra Constitución. Y segundo, el modo de realizar esta reforma no se agota en los cuatro debates mencionados por el accionante. Además de estos, el procedimiento especial para la implementación del acuerdo cuenta con tres garantías o tres candados adicionales. El hecho de que sólo se inicia una vez se haya verificado su refrendación popular. Segundo, la exigencia de mayorías absolutas para su aprobación en cada debate. Y tercero, el control automático que realizará esta Corte sobre cada norma que se produzca por esa vía especial, excepcional y transitoria. Al abordar el segundo cargo según el cual se habría sustituido la Constitución al dar al Gobierno una facultad o una habilitación excesivamente amplia para dictar decretos con fuerza de ley en el ámbito de la implementación del acuerdo de paz, la Corte consideró que tampoco se produjo tal sustitución. Indicó que las facultades concedidas al señor Presidente de la República no privaban al Congreso de las suyas. De igual manera, estas facultades especiales se conceden exclusivamente para la implementación del acuerdo final entre el Gobierno y la guerrilla de la FARC y sólo pueden ejercerse por un término de 180 días. En virtud de lo expuesto, puntualizó la Corte, no pueden utilizarse para dictar normas que reformen la Constitución, para dictar leyes estatutarias, para establecer impuestos, por ejemplo, para dictar códigos o leyes orgánicas. Además, estimó que la norma demandada no elimina los controles o los mecanismos de equilibrio entre los órganos del Estado y las ramas del poder público. Ni ponen en riesgo la supremacía constitucional debido al control constitucional automático que corresponde realizar a esta corporación y al control político que ejerce el Congreso de la República. Esa fue la decisión que tomó esta Corte por una mayoría de ocho votos y un salvamento de voto. En esos ocho votos, debo informarles que hay tres salvamentos parciales. Estos son aspectos de la conferencia de prensa que esta noche concedió la doctora María Victoria Calle, presidenta de la Corte Constitucional, sobre el fallo que hoy dictaron a propósito del acuerdo para desarrollar el acuerdo de paz firmado por el presidente Santos y las Farc. Inmediatamente después de comerciales, la doctora Calle explicará conmigo algunas de las interrogantes que se abren sobre el fallo de hoy. Presidenta, usted acaba de reiterar que queda en manos del Congreso decidir si la refrendación que el Congreso ya hizo del fast track y de la sustitución del constituyente primario que ya lo votó, que ya lo defendó. Queda en manos del Congreso. Es que el Congreso ya decidió por qué la Corte le traslada al Congreso una facultad que es propia de la Corte, determinar si los actos del Congreso son o no son constitucionales. No, ya mí, usted tiene que ubicarse dentro del concepto de una demanda presentada en relación con dos artículos parcialmente demandados del acto legislativo 01 del 16. Esa demanda decía que esas reformas, esa posibilidad de enmiendas rápidas o de expedición de leyes de una manera mucho más rápida sustituida a la Constitución y la Corte simplemente se pronuncia sobre la demanda del ciudadano diciendo que no sustituye la Constitución. No es que trasladen absolutamente ninguna de sus competencias, simplemente es que el artículo 5º no había sido demandado. La Corte lo que hace no lo integra porque en juicio de sustitución no puede construir ella los cargos y simplemente lo que hace es una interpretación del artículo 5º para decir que como el acto legislativo tiene una condición que es la refrendación popular para entender si esa refrendación se produjo en relación con la vigencia o no del acto legislativo deben constatarse unos principios, entre ellos si ha habido un proceso en el cual haya habido participación ciudadana directa, que sus resultados, los resultados de esa participación se hayan respetado, interpretado y desarrollado de buena fe y en la búsqueda de consensos y una vez se constate por el Congreso esta circunstancia, entonces se podría decir el Congreso si se cumplió la condición de refrendación popular o no. No es que traslade absolutamente ninguna competencia, es que la Corte se refiere única y exclusivamente a los artículos demandados, si hay sustitución y no, o no. Por eso la decisión que toma la Corte es la siguiente, Yamil, declarar exegibles por los cargos examinados el artículo primero y dos parcialmente demandados del acto legislativo uno del dos mil dieciséis es la decisión que toma la Corte. La Corte no puede pronunciarse sobre el artículo quinto porque ese artículo no fue demandado y en juicio de sustitución la construcción de cargos de oficio no es factible según las reiteradas decisiones que ha tomado la Corte en relación con cargos relativos a juicio de sustitución. Entonces, señora Presidenta, lo que el Congreso debe decidir ahora es si la refrendación que aprobó sustituye sí o no a la consulta popular. No, no, no. Lo que el Congreso debe decidir ahora es si la refrendación popular que es una condición para que el acto legislativo cobre vigencia se produjo o no en los términos de los principios que estableció la Corte que debía constatarse por el Congreso. Y si el Congreso responde afirmativamente esa decisión puede ser demandada y entonces sí, ustedes fallarán. El acto, el Congreso dirá si esa refrendación popular se produjo y claro que el acto puede ser sometido a controles. Lo que pasa es que no sé la manera como esa refrendación se produce y la Corte no señaló de qué forma deberá hacerlo el Congreso. Simplemente, o sea, a través de qué acto. Simplemente señaló esos principios para que fueran constatados por el Congreso quien tiene competencia para ello. Es decir, señora Presidenta, ¿la Corte no toma nunca decisiones de oficio sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ninguna norma? No, la Corte no construye cargos de oficio en relación con el juicio de sustitución porque en relación con ese juicio ha señalado reiteradamente que la carga argumentativa debe ser mayor. Pero entonces, señora Presidenta, ¿el acuerdo de paz no queda como en el limbo? No, no, para nada. Lo que estamos señalando es que la demanda presentada por el ciudadano en relación con el artículo primero, Yamil, y el artículo segundo, parcialmente demandados, no prospera porque no hay sustitución de la Constitución dado que el mecanismo rápido, el método rápido que se ha establecido no sustituye la Constitución porque necesariamente tiene que entenderse que tiene unos controles sólidos y por lo tanto no se sustituye la Constitución. Es decir, señora Presidenta, ¿la Corte Constitucional solo fallará sobre el artículo quinto cuando sea demandado? Cuando sea, ya se demandó, Yamil. Y el trámite correspondiente ya está en proceso en la Corte. Hay magistrados, son muchas las demandas que se han presentado, pero un magistrado y una magistrada tienen acciones públicas en relación con estos otros artículos. Ah, es decir, ahora viene, señora Presidenta, el estudio de las demandas que se presentaron contra el artículo quinto, es decir, la refrendación. Eso, otros artículos, no solamente el quinto. Hay demandas frente a otros artículos del acto legislativo y algunas que recuerde, dos en especial frente al artículo quinto, pero será el Congreso quien constate si la refrendación popular se produjo en los términos de los principios establecidos por la Corte en la sentencia de hoy. Pero es que ahí es donde está la duda de todo el mundo. Si el Congreso dice sí, constatamos que es así, eso también se puede demandar ante la Corte. Entonces, quedamos en un circo delicioso infinito. Yamir, es una apreciación de todas maneras, todas las demandas, acciones públicas que han sido admitidas deben ser atendidas por la Corte. Lo que pasa es que la sentencia de hoy tiene un criterio de interpretación sobre lo que debe entenderse que es reprendación popular en cuanto a la constatación que se debe hacer de esos principios. Pero todas las demandas, acciones públicas admitidas tienen un curso procesal regulado además en esta Corte y están en curso algunas demandas. Mi pregunta final, señora Presidenta, con todo respeto, el fallo de la Corte de hoy no equivale a huirle un poco al gran tema de exclusión que le implantaron inclusive en la rueda de prensa sobre si lo que la Corte hizo hoy no fue sacarle el cuerpo al gran debate de si el Congreso podía reemplazar sí o no a la consulta publicitaria. No, Yamide, es que la Corte se pronuncia sobre la demanda inicialmente presentada por el ciudadano y no va más allá porque debe estudiar en los cargos de sustitución que presenta ese demandante. Todo queda ahora pendiente de la decisión que la Corte tome sobre las demandas que se presentaron contra el artículo quinto que es la representación y otros artículos del ADI. Sí, como le digo, Yamide, hay otras demandas en curso contra otros artículos del acto legislativo 01 del 16 y serán objeto de estudio y debate por la corporación en sala plena. Y pregunta final, señora Presidenta. Si el Congreso con base en la facultad de Fast Track o aprobación rápida a la cual le dio vía libre hoy la Corte Constitucional aprueba las reformas y luego viene el fallo de la Corte Constitucional que podría decir, podría, repito, decir que el Congreso no sustituya la Constitución Popular qué pasa con los acuerdos que se han, los proyectos que se han aprobado en el Congreso por vía Fast Track. No, Yamir, yo no le puedo adelantar juicios, yo solamente debo referirme al fallo de hoy. El fallo de hoy se refirió al artículo primero parcialmente demandado y al segundo y la Corte dijo no sustituye la Constitución. pero la condición establecida en el artículo quinto de representación popular tiene que ser constatada por el Congreso como organismo de representación por excelencia, representación democrática y tiene que ser constatada en los términos que ya he señalado. Si se dio un proceso sobre todo tiene que constatar además si hubo participación ciudadana directa y si el resultado de esa participación fue respetada, fue interpretada y desarrollada de buena fe. La Corte ha establecido unos principios que deben ser constatados por el Congreso de la República. El Congreso es, señora Presidenta, representante máximo del pueblo o no. Tiene la representación popular por excelencia y así lo dice básicamente en muchas oportunidades del texto la sentencia y deberá constatar esos principios a los que tantas veces me he referido. Señora Presidenta, la pregunta para nuestros televidentes es esta, si tienen totalmente claro el fallo de la Corte Constitucional. ¿Usted cree que la gente lo interpreta bien en el sentido de que lo tiene bien claro? Llamid, uno trata de acercarse a las ciudadanas y ciudadanos que lo oyen, pero el juicio de sustitución es complejo de entender. Sin embargo, tratamos de la manera más sencilla de expresar la decisión consignada en la sentencia que quizás se dará a conocer mañana o pasado mañana. ¿Usted me perdona si yo abusivamente resumo el fallo de la Corte de hoy? Primero, sí es constitucional la vía rápida que utilizará el Congreso para aprobar las normas. ¿Sí? Es exigible, recuerde, Yamil, que la Corte se concentró única y exclusivamente en los cargos de la demanda por juicio de sustitución y lo que dijo la Corte es que son exequibles por los cargos examinados, los artículos primero y segundo parcialmente demandados. Esos artículos primero parcialmente demandados se referían al procedimiento legislativo especial para la paz y a una parte que hacía referente a que este procedimiento podrá ser prorrogado por un periodo adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República y en especial al literal F que consagraba como es un procedimiento rápido consagraba que los actos legislativos serán tramitados en una sola vuelta en cuatro debates. El tránsito del proyecto entre una y otra Cámara será de ocho días. Ahí la Corte señaló que no se sustituye la Constitución y necesariamente declaró exequible por esa conclusión ese literal F y los apartes demandados de ese artículo primero. Y la Corte también se refirió a la parte demandado del artículo segundo que le daba facultades al presidente para la paz y señaló que esas facultades en la parte demandado son exequibles porque no sustituyen la Constitución. Señora Presidenta de la Corte Constitucional de Colombia doctora María Victoria Calle muchísimas gracias. A usted Yamir muchas gracias a sus oyentes a las ciudadanas y ciudadanos de Colombia por escuchar. Muy amable presidente. La pregunta está clara ¿les quedó a ustedes clara la decisión del fallo de la Corte de hoy sí o no? El resultado es honderoso al final de la televisión. Vienen las noticias del día en la televisión central del Noticiero C.